La rápida acción de los agentes de seguridad ciudadana, bomberos y un grupo de moradores evitó que una carpintería ubicada en la Manzana 85, lote 16 de la urbanización Nicolás Garatea, en Nuevo Chimbote, termine siendo consumida por un incendio. Las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia alertaron del fuego a los serenos, quienes junto a los bomberos rápidamente llegaron al inmueble para apoyar a los vecinos, que intentaban apagar las llamas arrojando agua desde el tercer nivel de la vivienda. Según se conoció, los propietarios de la carpintería cocinaban con leña cuando el fuerte aire hizo que las llamas llegaran a una madera, lo que inició el fuego. Afortunadamente, el fuego fue controlado a tiempo y se evitó que llegara a los vehículos que estaban guardados al costado de la carpintería.